El primer día de la semana es el domingo. Para mí es el día más divertido. Puedo jugar con mi familia y con mi mejor amiga para siempre, Emily. El segundo día de la semana es el lunes. Es un día en que mami y papi tienen que trabajar. Yo puedo ir a la escuela en bus. Es el día que yo puedo ir a la piscina. El tercer día de la semana es el martes. Este es el día que descansa mi mamá. Ella viene a recogerme al paradero de buses. Caminamos juntas a casa con Hop. El cuarto día de la semana es el miércoles. Este es el día que mi papá trabaja desde la casa. Es su turno de recogerme del paradero de buses. Pero él nunca le gusta traer a Hop. El quinto día de la semana es el jueves. Me encanta este día porque es el día que comemos pizza en la escuela. Podemos comer pizza en el salón de clase. Yo quisiera colocarle muchos champiñones. El sexto día de la semana es el viernes. Es el último día de la semana escolar. Ese día también vemos una película con la familia al anochecer. El séptimo día de la semana es el sábado. Es el último día de la semana y feriado para todos. Puedo dormir hasta tarde y jugar todo el día. Me encantan los sábados. ¡Ra, ra, ra! Vamos a repasar de nuevo nuestros días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.